¿Qué tal amigo? Les habla Armando Galván de Pensión de la Medida. Y bueno, pues hay mucha efervescencia como nunca antes se había visto en años recientes sobre modificaciones a las pensiones, especialmente para los de ley 97, pero mandando un mensaje de alarma también a los de ley 73. Y por lo tanto, pues ahí andamos todos con el Jesús en la boca. Entonces, vamos a hacer un video donde vamos a explicar con fundamentos de las modificaciones en las leyes. Es realmente qué tan cierto o qué tan falso es lo que se está diciendo en redes. Hay muchísima gente que se sube al momento de cinco minutos de fama y de repente repetimos lo que otros dicen. Vamos a ver mejor un análisis de lo que marca, de las modificaciones que se quieren hacer a la ley, pero además con algunas reflexiones finales para que tengamos una visión completa de lo que se avecina con estos cambios que se pretenden hacer. Bueno, hoy o más bien ayer, 22 de abril del 24, fue aprobada la reforma de pensiones para que las personas de ley 97 que se quieren pensionar a los 65 años o más puedan llevarse como garantía un monto de pensión igual al último salario con el que estuvieron cotizando. Y si es algo más allá de 16 mil 777, pues tener como tope esos 16 mil 777 que no van a ser muchos en este 2024. Pero aún falta todavía para que esto se haga una realidad, porque aún y cuando ya se aprueba en la Cámara de Diputados anoche, 22 de abril del 24, falta que se turne y se apruebe también en la Cámara de Senadores para que se pueda promulgar como ley. Después que se publique en el Diario Oficial de la Federación, esto es una obligación que tiene que hacer el Poder Ejecutivo para que pueda tener validez. Y luego, aún así, todavía falta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también pudiera intervenir a petición algunos de los diputados o senadores que se pudieran inconformar para que esta reforma se pueda detener, como muchas otras que se han detenido en la tremenda Corte. Bueno, al margen de lo que suceda de hoy jueves 23 de abril, 24 en adelante, en este camino, en esta transición, para que se pueda aprobar o no, la inquietud que está a nivel nacional es la siguiente. ¿Realmente el Ejecutivo se puede robar los fondos que tienen en las Afores las personas de 70 años? Porque está muy difundido, pues, que muchos lo afirman categóricamente, que ni siquiera dicen el gobierno, dicen el presidente, se va a robar ese dinero de las personas de 70 años. Y lo afirman como si fuera una realidad, como un hecho consumado, como si viviéramos en la época feudal o en la época de los vaqueros, donde era muy fácil entrar a un banco y agarrar el dinero que había directamente, ni siquiera había bóvedas, hay una especie como de cajita, y ¡corre! Realmente no, no es así, pero no es porque yo lo diga, sino porque tenemos que ver el fundamento de por qué estamos afirmando nosotros que eso no va a suceder. Y vamos a ver lo siguiente. Primero que nada, pues hay tres cambios. La ley, se va a cambiar la ley del Seguro Social, la ley del Infonavit y la ley del Issste, y algunos otros cambios a otras leyes que van a estar correlacionadas en todo este proyecto de un fondo de pensiones. Pero como nosotros nos antañe, pues, lo de la modalidad 40, la ley 73, vamos a enfocarnos a lo que es la ley del Seguro Social y también el Infonavit. Y aquí está el famoso cambio. Solamente es un cambio fundamental en el artículo 302 de la ley del Seguro Social. Ese artículo 302 de la ley del Seguro Social, recordemos que ya nada más existe la ley del 97, así que el artículo 302 hasta ahorita, que todavía está vigente, ya en un párrafo se explicaba o más bien existía el derecho del Seguro Social de manejar los recursos de las personas que estuvieran inactivos como trabajadores. Entonces, al momento que el Seguro Social tenía ese derecho, pues también era una obligación de las Afores devolver los saldos de las cuentas inactivas de las personas que tuvieran ya tiempo sin cotizar. Diez años era el plazo que tenían las Afores para que si un trabajador no diera señales de vida, que no se moviera su saldo, que no tuviera aportaciones de ningún patrón, señal de que estaba trabajando, pues entonces era obligado que las Afores devolveran ese dinero. No lo han hecho. ¿Por qué? Bueno, pues ya cada quien tiene que suponer por qué razón no lo devolvieron. Si estamos hablando de que la característica principal de un banquero, pues es la riqueza en sí misma, el dinero como mercancía, y siempre están buscando legítimamente, por supuesto, tener la mayor ganancia posible, pues como que aquí están en la frontera de lo que deberían y lo que no deberían, porque si ya el artículo 302 decía que tienen que devolver el dinero de las cuentas inactivas en diez años, pues es que no necesitaban que los obligaran a devolverlo, pues estaba en la ley y no lo hicieron. Bueno, sin embargo, el artículo 302 ya reformado, aquí menciona claramente cómo, habla de la palabra, deberán transferir los recursos de las subcuentas. Aquí ya es una exigencia prácticamente acá, en el artículo 302, como está redactado, pues habla como de, pues aquí dice, el instituto podrá, o sea, podrá es, si quiere o no, pedirlos. Así lo interpretó yo. Y el otro, pues si no se lo piden, pues se los queda. ¿Por qué? Porque si mantiene recursos de personas que no dan, que tienen cuentas inactivas, pues finalmente mínimo es la comisión que se está cobrando de esos recursos. Y recordemos que la comisión de medio punto porcentual es reciente. En el pasado había comisiones hasta de tres veces esta cantidad. Entonces podríamos nosotros pensar que hay cuentas que indebidamente debieron, permanecen con las Afores y que debieron pasarse al Seguro Social desde hace mucho tiempo. Y que ahí se generó un dinero que indebidamente las Afores lo utilizaron como un ingreso de ellos por la comisión que estuvieron manejando. Entonces, bueno, pero aquí ya en la modificación que se está haciendo en el artículo 302, se dice que es una obligación transferir esos recursos. Y aquí también dice, al momento en que los trabajadores cumplan 70 años. O sea, ahí dice claramente para quién va dirigido este mensaje. ¿Qué recursos son los que se van a regresar? Los de las personas que tengan 70 años. ¿Y a dónde se va? Al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Aquí no habla de que se vaya al Poder Ejecutivo. Aquí sí, en el artículo 302, aquí sí habla de que el Instituto puede disponer de dichos recursos. Recordemos que el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, es una dependencia que depende directamente del Poder Ejecutivo. Entonces, aquí sí podemos afirmar categóricamente que este dinero se debería regresar al Poder Ejecutivo. Y en el momento en el que esta dependencia tiene recursos que no están dentro de un presupuesto porque son ingresos o son aportaciones que hacen los patrones, entonces aquí sí se pudiera sospechar que a petición del Ejecutivo los recursos se canalizarán a proyectos que nada tuvieran que ver con pensiones. Pero en la modificación que se está haciendo, no. Porque aquí dice claramente que va a ser, que se va a destinar al Fondo de Pensiones para el Bienestar y ese Fondo de Pensiones para el Bienestar va a ser, va a depender solamente del Banco de México y el Banco de México es una institución autónoma del Poder Ejecutivo, felizmente. También aquí dice, en esta modificación del artículo 302, que a través del Infonavit se les va a andar voceando, se les va a andar hablando por teléfono, se les va a andar mandando correos. Tiene que buscarse la forma de establecer contacto con este trabajador a los 69 años o con sus parientes para avisarle que dentro de un año el recurso va a pasar al Fondo de Pensiones para que el trabajador o sus parientes tomen las precauciones que deban tener y decidan lo que tengan que decidir. Hasta aquí, pues tenemos, vamos a hablar de ocho características entonces del artículo 302 modificando. La primera, que ya las aforas tenían la obligación de devolver los recursos significativos en más de 10 años y solo han devuelto aproximadamente 800 millones de 40 mil millones que hoy están. O sea, es poca la diferencia por lo que veo. Dos, se menciona que aplica para los de 70 años o más con cuentas inactivas, es decir, personas de ley 73, que generalmente son las que más acercan a los 70 años, de 55, de 58, de 40, 43, etcétera, sus recursos se van a mantener en la forma en la que actualmente están. Tres, el dinero no se entregará ni al Ejecutivo ni a la Tesorería de la Federación. Cuatro, se entregarán los recursos a un fondo de pensiones creado para manejar pagos complementarios de pensión a futuros trabajadores de ley 97. Cinco, este fondo va a depender del Banco de México, que es un organismo autónomo del Legislativo, autónomo del Ejecutivo y autónomo del Judicial. Y por último, además, se les va a avisar con tiempo al trabajador o a sus parientes para que tomen alguna decisión. Pero aún hay más. Este mismo artículo 302 sigue con algunos otros cambios. Aquí se le están agregando dos párrafos más. El primero habla que los trabajadores cuyo saldo se pase al fondo va a poder cobrar los recursos simplemente yendo a este mismo fideicomiso, a una ventanilla que va a haber, para solicitar la devolución de esos recursos. Pero además, la característica número ocho es que va a recibir esos recursos, los va a poder solicitar, pero se los van a dar copeteado. Porque entre que pasan los recursos a este fideicomiso, a que el trabajador decide recoger su dinero, el trabajador o sus parientes beneficiarios deciden recoger ese dinero, por el tiempo que pase, tendrá ya rendimientos acumulados. Y digo copeteado, porque aparte de que va a tener rendimientos acumulados, no tendrán el pago de la comisión del medio punto porcentual que hoy día las Afores están cobrando. Entonces, por supuesto que tiene un beneficio y le da certidumbre a estos dineros que van a estar ahí. Entonces, resulta que realmente no es esto que se menciona aquí, que se pueden robar el dinero, pues no, no va a suceder así. Solamente a manera de contexto les cuento que hace tres sexenios el presidente del turno sacó un decreto donde a través de un párrafo único despojaba dinero de las Afores a los trabajadores de aquel tiempo para canalizarlos a una dependencia de carácter rural y de agricultura. Ahí sí podríamos decir que ese dinero se agarró y se utilizó para fines completamente ajenos a lo que es pensión. Y que ahí sí podríamos decir que no, yo no digo que eso lo robaron, simplemente se retiró ese dinero de manera indebida y se canalizó a conceptos para los cuales jamás debió haberse canalizado. Bueno, bueno, vamos a ver el Infonavit lo mismo porque también hay modificaciones a la ley del Infonavit, aquí están. No, no lo voy a leer porque es exactamente lo mismo pero correlacionado pues con lo que es el recurso del Infonavit. Aquí nada más vamos a ver qué pasa el resumen. ¿Dónde quedan los saldos del Infonavit? Uno, las Afores solo registran la cifra de los recursos en el Infonavit pero ese dinero lo tiene el Instituto. Es bueno saberlo porque a veces pensamos que ese dinero también lo tiene el Afore. No, ese dinero sí lo maneja físicamente el Infonavit y también genera rendimientos. La Afores lo único que hace es estar reportando esos saldos en el estado de cuenta cuatrimestral que nos deben enviar. También se va a modificar la ley del Infonavit para que esta dependencia deposite esos recursos al fondo de pensiones que hemos estado comentando pero solamente igual de aquellos trabajadores que tengan 70 años o más y que estén inactivos pero además también en la ley del Infonavit menciona que se dará aviso a los a los derechohabientes para que puedan hacer algo al respecto antes de que ese saldo se pase al fondo. También para todas las personas que tengan recursos en el Infonavit podrán recuperar esos saldos acudiendo al fondo también ese derecho de recuperar los recursos serán de los parientes si es que el trabajador ya falleció también el Infonavit va a avisar a los 69 años y también ese recurso vendrá copeteado con rendimientos y sin descuentos pero me quiero referir a esto que está aquí aquí menciona lo que les decía yo el Banco de México que va a estar tutelando este fideicomiso va a a generar va a hacer lo necesario para que esos rendimientos tengan un interés que sea mayor a la inflación ya de esto aquí tenemos una ventaja muy grande porque los primeros 17 años aproximadamente de los recursos de las AFORES esos primeros 17 años tuvieron rendimientos muy abajo de la inflación e inflación menos comisiones de tal forma que en realidad los recursos no crecieron gran cosa entonces aquí ya existe la descripción en la ley de que el Consejo de Administración determine tasas de interés mayores a la inflación quiero referirme también a otro dato a este el derecho del trabajador y sus beneficiarios o parientes para entenderle así no caduca es decir no importa que hayan pasado muchísimos años que el trabajador a lo mejor ya no está vivo que sus parientes no sabían que había un recurso o que el trabajador sigue con vida pero como han pasado tantos años él considera que ya perdió sus derechos no importa los derechos aquí lo dice claramente son imprescriptibles es decir no caducan y son vitalicios mientras la persona esté viva podrá recuperar esos recursos y si aún no estuviera ya con vida los derechos de sus parientes de recuperar esos recursos se mantienen vigentes esto también es una maravilla pero luego también ahí surge la duda de que si entonces qué va a pasar con las pensiones porque ya se están mezclando por ejemplo cuando hablamos de personas de 70 años ahí si no dicen las modificaciones a la ley no dicen que solamente van a ser personas que se vayan a la ley 73 o ley 97 si habla de todos entonces nosotros que somos de ley 73 si por alguna razón por ejemplo una persona que no tenga vigentes sus derechos y que tenga 70 años pues va a estar asustándose porque mis recursos se van a ir no no se van a ir la garantía de una pensión se mantiene el artículo 2 nos garantiza el otorgamiento de la pensión está también avalado por el gobierno por el ejecutivo también gobierno federal no se extingue ese derecho y los recursos tampoco se extinguen no se terminan entonces debemos tranquilizarnos el derecho a la pensión se mantiene firme simplemente debemos de actuar conforme a las reglas que marquen las leyes y los recursos se van a recuperar aún y cuando hayan pasado a este fondo luego vamos a hablar un poquito del fondo también aquí en el boletín 6495 la comisión de seguridad social nos informa cómo es este fondo vamos a irnos a aspectos muy breves que se están cambiando las pensiones de la ley 97 para qué bueno porque hay dos dos objetivos aquí menciona tres los antecedentes esta comisión habla de tres objetivos pero me voy a referir a dos que son los importantes el objetivo número uno es incrementar la cobertura de pensiones es decir de solamente 24% de personas de ley 97 van a tener derecho a esa pensión o sea bueno el derecho la mantiene más bien van a cumplir con los requisitos porque los requisitos no todos los pueden cumplir entonces se trata de aumentar la cobertura de llegar a más personas también se trata de tener pensiones suficientes es decir que la tasa de reemplazo o la capacidad de disfrute de una pensión sea la más alta posible para que la persona tenga una vejez digna hoy día no llegamos ni al 30% del salario con el que estuvimos cotizando en el seguro social la última vez y nosotros estamos hablando de que estamos entre 10 12 mil pesos el salario promedio a nivel nacional pues no llegamos ni siquiera a 3 mil no llegamos ni siquiera a 4 mil pesos de pensión con ley este 97 entonces pues es totalmente insuficiente y esa persona va a caer en la precariedad total cuando llegue a la edad de la vejez bueno entonces pues la comisión de seguridad social aprobó la creación de este fondo este fondo tiene las siguientes características va a ser un complemento para las pensiones solamente de las personas de ley 97 que además elijan pensionarse a los 65 años o más este dato es fundamental y es con lo que voy a cerrar este vídeo bueno también habla que las afuores lo que ya dijimos van a transferir los recursos y que además no aplicará la transferencia de recursos para aquellas personas de 70 años o más que aún estén cotizando estar cotizando es estar trabajando con una relación laboral subordinada estar cotizando en la modalidad 10 de trabajador independiente estar cotizando en una cooperativa o estar cotizando en modalidad 40 también este fondo de pensiones tiene la obligación de que genere intereses para que se incremente el saldo de cada trabajador que que había reflejado su o que se trasladen sus recursos a este fondo entonces el fondo garantiza primero que nada la imprescriptibilidad es decir en todo momento el dinero se va a requerir también garantiza que tenga una cuenta individual la persona además solamente se van ahí las cuentas inactivas y bueno seguramente se van a van a caer en esas cuentas las personas que no saben por ejemplo una persona de hay gente yo he visto gente de 80 años que saben de las Afores pero nunca han investigado en que Afores están entonces son más de 10 años sin cotizar esos saldos van a pasar directamente al fondo o por ejemplo hay beneficiarios cuyo titular ya falleció pero el mismo beneficiario no está enterado que hay un dinerito ahí en la Afore o también hay otros fíjense también eso también cuenta mucho he visto yo infinidad de casos de personas que tienen en la Afore salditos bien pequeños 5 mil 10 mil pesos entonces no pues el trámite de cobrar ese recurso va a ser más caro que el beneficio que voy a tener entonces es gente que a propósito no le interesa recuperar esos saldos porque son cantidades simbólicas pero pues hablando de millones de cuentas termina siendo de manera global una cantidad importante de dinero primero que nada este fondo va a estar bajo la tutela de hacienda por lo tanto eso le da legalidad y solidez a los recursos el dinero de las Afores e Infonavit se va para va a estar como vigilado también por el Banco de México porque va a ser donde operativamente van a estar va a estar ese fin y comiso los recursos estarán personalizados es decir no pasan así a cuentas concentradoras o todas globalizadas no 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 ese dinero pasa con nombre y apellido para que las personas lo puedan retirar en fechas futuras y que van a mantenerse disponibles cuando así lo decida el titular se evita que esas aportaciones disminuyan por comisiones que cobran las Afores año con año también se evita el posible riesgo de pérdidas o minusvalías ya que el Banco de México garantiza rendimientos arriba de la inflación también se evita que las Afores pudieran ocultar o no reportar estos recursos ya dijimos acá están reportando teniendo la obligación de reportar todos estos recursos pues están reportando cantidades pequeñas 800 millones de 40 mil millones o sea pues muy poquito es lo que están reportando entonces si esto lo hacen al gobierno pues no le pueden hacer a un pobre trabajador ciudadano de a pie y también otra característica es que si no se solicitan ese dinero será parte que implementará pensiones de otras personas es decir ese dinero finalmente no guardará el sueño de los justos eternamente en las arcas de las Afores sino que se utilizará para beneficiar algún trabajador en caso que ya nadie lo reclame por ejemplo esas cantidades simbólicas que están ahí no se van a reclamar definitivamente no se van a reclamar entonces esas cantidades pequeñas que sumadas en millones de cuentas pues tendrán un beneficio solidario hacia otras personas con escasas pensiones y además garantiza pues que nunca se va a perder el derecho de reclamar posteriormente estos recursos estos cambios déjenme les cuento porque esto quiero yo hacerles mención entre paréntesis estamos alejados de cualquier tinte político no estamos ni a favor ni en contra de ningún partido simplemente estamos analizando la ley y estamos valorando efectos consecuencias riesgos beneficios inconveniencias y todo lo que ustedes quieran pero enfocado solamente con un rigor plenamente legal y además visualizando siempre qué efecto pueda tener a un futuro para la pensión de un trabajador y en este caso no se va a lograr el objetivo de la cobertura ¿por qué? pues porque los cambios a pensiones de ley 97 en diciembre de 2020 y los de abril que se van apenas a aprobar no son suficientes y esto no es atribuible al gobierno en turno tampoco es atribuible a los presidentes que hemos tenido antes simple y sencillamente es un problema mundial las pensiones por una razón simple la población en el mundo y la población en México ha crecido de manera exponencial es como si en una familia un matrimonio tiene un hijo u dos o tres tal vez pues todavía los pueden mantener pero una familia que tenga todo un equipo de fútbol que tenga seis, siete, ocho, nueve o diez hijos como en el pasado o más pues como los mantienen el ingreso es finito no alcanza para cubrir todas las necesidades de un ser humano entonces el problema a nivel mundial se está intensificando porque no hay fórmula mágica para que un gobierno pueda darle pensión a todos sus viejitos y además con montos suficientes para que tengan una vejez financieramente digna lamentablemente esa es la realidad se haga lo que se haga no se va a lograr estos dos objetivos que están acá el de cobertura y el de suficiencia cobertura porque cada vez somos más y el de suficiencia porque pues los recursos son pocos comparados contra la demanda de gentes jóvenes que luego se hacen maduras y que luego se hacen ya ya entran a la vejez bueno no alcanza para tantos por lo tanto pues lo que hay hay que repartirse y pues cada vez tocará de menos entonces aquí llegamos al fondo del problema que nadie lo ha tocado en este país no nadie lo ha tocado todos los presidentes absolutamente todos se han pasado la bolita porque resolver el problema de pensiones dando una solución de raíz para que todos tengan garantizado una pensión dignidad pasa por reformas muy profundas de largo plazo y que en un en un primer instante generaría mala una mala popularidad para el presidente que tenga la valentía de tomar esa decisión pero lo más importante que tú y yo no podemos depender de lo que diga papá gobierno la solución de tu pensión y me refiero a los más jóvenes la solución de tu pensión está en ti y solamente en ti si tú quieres terminar la vejez atendido a lo que a ver que pudo haber hecho el gobierno por ti probablemente no va a ser una pensión suficiente pues tendremos que pagar las consecuencias pero si hoy los que me escuchan que son de ley 97 se ponen a planificar cómo pueden salir adelante con la mano en la cintura y riéndose se puede pero esos son temas que posiblemente más adelante abordemos por lo pronto es esto no se va a lograr los objetivos ni de cobertura ni de suficiencia simple y sencillamente porque no hay poder humano que lo pueda lograr y vamos viendo las cifras que están hoy en moda hoy estamos hablando que existen 40 mil millones de cuentas inactivas y si nosotros esos 40 mil millones estimáramos un rendimiento del 4.5% anual significaría mil 800 millones anuales de plusvalías para las cuentas en las Afores de esos 40 mil millones entonces el medio punto porcentual significaría 656 millones que no ganan las Afores es decir aproximadamente 33 millones están dejando de ganar si es que transfieren este dinero al fondo de pensiones ahora bien este dinero como tal estos 40 mil millones alcanzarían aproximadamente para 12 mil 500 pensionados durante 20 años 12 mil 500 pensionados posiblemente se puedan atender en el 2024 en el 2025 y quizás hasta el 2026 sin embargo más adelante no por lo tanto estas cantidades son notoriamente insuficientes claro este fondo va a tener otras fuentes de ingreso que ya son muy conocidas y que pues están en la incertidumbre porque no sabemos si realmente vayan a generar riqueza o no sin embargo recuerden que en un video que hicimos hace un par de meses aproximadamente nosotros sugeríamos si mal no recuerdo 11 o 12 alternativas para generar recursos que ayudaran a que hubiera una que ayudaran a esto que ayudaran a una mayor cobertura y a una mayor suficiencia si lo hicimos por ahí entonces bueno no creo yo que las ideas solamente sean de mi propiedad seguramente hay muchísima gente mucho más inteligente que yo mucho más preparada que yo gente que está en el gobierno gente que es académica yo estoy seguro que a todos se les ocurrirían otras alternativas para poder garantecer una pensión digna para las futuras generaciones sin que tengan que pasar por papá gobierno así que vamos a hacer propositivos optimistas pero sobre todo ley 97 pónganse en acción para que no pasen apuros cuando lleguen a los 60 años bueno ya se hicieron algunos modificaciones en diciembre de 2020 en este mismo sexenio se modificó la ley del seguro social para que con el tiempo el patrón y el trabajador aporten el 15% de su salario para el retiro eso es un gran beneficio porque hoy estaba apenas del 5% del trabajador del patrón y un 1.5% del trabajador si mal no recuerdo entonces estamos hablando de que con las modificaciones a la ley del seguro social en el diciembre de 2020 se va a incrementar al 100% más lo que se van a hacer las aportaciones para el retiro de las personas de ley 97 también la cuota social que el gobierno destinaba se está redireccionando para favorecer a las personas que ganen menos de 400 pesos también se aumentó la pensión mínima con una nueva metodología que garantiza unos cuantos centavitos más se redujo también la comisión que cobran las Afores y también se redujeron los requisitos para tener pensión de 1250 semanas se bajaron a 1000 semanas y con eso ya mucha gente que tenía las esperanzas ya perdidas lograron por lo menos una pensión a cuenta gota más el servicio médico aún y cuando sean pensiones muy chiquititas hay gente que vive en la precariedad total y cualquier cantidad que le llegue es una bendición aún así la tasa de reemplazo no rebasaría el 65% del último salario una causa es insisto aquí las aportaciones tan bajas en este caso concretamente lo que el trabajador aporta el 1.5% entonces pues estos cambios que se hicieron son muy buenos pero no son suficientes se proponen nuevos cambios también son buenos pero tampoco son suficientes vamos a hacer un resumen final desde ellos son las tres instituciones que se están modificando las leyes que las rigen para dar cabida a esta modificación que se pretende ya pasar a la Cámara de Senadores para que tenga aplicación inmediata entonces resumiendo no desaparecen las Afores no desaparece la Mola 40 no están en riesgo las pensiones de ley 73 tampoco están en riesgo las de ley 97 es permanente el derecho de la pensión o de recuperar los recursos que tenemos los saldos de las cuentas inactivas de la Afore pasan a fondo del bienestar del fondo de pensiones bienestar pero solamente de los trabajadores de 70 años o más y que además no están vigentes o no están cotizando los saldos de esos trabajadores no se pierden simplemente cambian vamos a para entenderle así cambian como a una Afore de gobierno para entenderle los saldos de estos trabajadores van a generar rendimientos los saldos de estos trabajadores no serán reducidos por comisión alguna estos dineros servirán para complementar futuras pensiones en caso de que no se retiren y esos trabajadores o sus beneficiarios podrán solicitar la devolución de estos recursos bueno y aquí va una aportación de Armando Galván solamente para que nos quedemos todavía con datos más emocionantes vean ustedes en los próximos 10 años las pensiones mínimas de ley 73 que hoy están en el 2024 en 8.404 pesos de acuerdo a los aumentos que posiblemente se den al salario mínimo año con año van a estar pasando de 8.400 a 9.240 a 9.979 a 10.678 y en 10 años en el 2033 la pensión de 8.400 muy probablemente esté en 15.289 pesos para que tomen nota pero también atendiendo a lo que marca esta modificación de ley que dice que habrá un tope de 16.777 pesos para dar pensiones para complementarias a los trabajadores de ley 97 que tengan cantidades muy pequeñitas bueno no van a pasar de 16.777 pero este dato por ley se tiene que actualizar por inflación año con año quiere decir que en el 2033 las personas que apenas se vayan a pensionar a los 65 años con ley 97 su tope va a estar en 23.376 pesos si nosotros supusiéramos que la FORE aproximadamente solamente por los recursos que tuviera ahí le dieran 4.500 pesos entonces entonces este fondo de pensiones le va a otorgar 18.876 pesos a estos 4.500 para que tenga lo que por ley le corresponda 23.376 pesos entonces pero aquí viene la parte con la que quiero cerrar en realidad estamos viendo ya como estamos en el umbral de un cambio estratégico fundamental en materia de pensiones que nos retiremos ya a los 65 años y no a los 60 pero lo están haciendo con el consentimiento nuestro de momento no se está modificando la ley para ser tajante y decir las pensiones en México ahora son a los 65 años no te están diciendo tu trabajador de ley 97 quieres una pensión mejor como estas que están aquí ok te pongo como condición que no te pensiones antes de los 65 quieres cantidades parecidas pues entonces solamente hasta los 65 porque si te vas a los 64 a los 63 a los 62 61 o 60 entonces tendrás solamente lo que te toque por los cálculos que te hagan las afores amigos pues estamos enterados ahí está un apunte para que lo reflexionen espero sean este prudentes y me tengan consideración porque luego lo agarran como algo político y hay gente que se extralimita en sus comentarios no los voy a responder los que tengan tintes políticos responderé con gusto solamente aquellos que tengan que ver con el análisis puramente numérico de los datos que aquí vienen muchas gracias gracias Gracias.